Bueno, y en esta altura del año venimos con muchísimas invitaciones, con muchísimos eventos. Y voy a comenzar con uno que se va a dar este próximo sábado. Es un evento deportivo e involucra al deporte que practicaba yo en la escuela, en la secundaria. Recuerdo el sexto gol. Qué lindo deporte. Creo que terminé la secundaria y nunca más agarré una de esas pelotas pesadas de sexto. Y estoy acá con dos invitadas especiales que vienen a contarnos y invitarlos a todos ustedes. Si están en la ciudad de Corrientes, pueden asistir también y ser parte de este campeonato. Bienvenidas Mónica Cezana Bernasconi y Verónica Salazar. Gracias por estar y cuéntenme de qué trata lo que se va a vivir el próximo sábado. Bien, muchas gracias por la invitación, Gabriela. Y nosotros queremos invitar a todas las profesionales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, colegas, a nuestro torneo que se realiza este sábado 4 de diciembre en el predio del Centro de Educación Física, número 1, a partir de las 9 de la mañana, para que vengan a mirar y a participar y a divertirse del torneo de sexto gol. Y también vamos a tener en esta tercera Copa de Ciencias Económicas la participación de los equipos de hockey. Es una organización conjunta entre colegas de ambos equipos y ambas disciplinas. A través del Consejo Profesional de Ciencias Económicas se realiza esta actividad, ¿no es cierto? Es la institución que nos nuclea y que nos organiza. Bueno, ¿y esta es la tercer campeonato, la tercer Copa? Es así, es la tercer Copa que realizamos las contadoras, como Mónica le decía. Nosotros más que nada estamos acá invitando a todo el público en general. También, como vos decías, hay gente que lo practicó en la secundaria y hoy están volviendo nuevamente. De hecho, tenemos un equipo que se juntaron, digamos, y armaron para participar de este torneo. Bueno, quería comentarte también de que hay equipo de resistencia que se están cruzando el puente para venir a participar de este torneo. Y bueno, estamos acá porque queremos invitarles a todo el público en general para que vayan a mirar el deporte, para disfrutar. Es una jornada muy linda y saludable para todos. La verdad que van muchas de las jugadoras con su pareja, van con sus niños. En familia, seguro. La verdad que es muy lindo, obviamente que va a tener premio el primero y el segundo puesto, pero también durante la jornada va a haber sorteos, porque tenemos muchos auspiciantes que después, bueno, vamos a agradecer la colaboración de todo ello a través de las redes sociales. Bueno, más que nada, quiero repetir nuevamente que este sábado, 4 de diciembre, arranca el torneo a partir de las 8 y 30, es la concentración, hasta las 19 horas aproximadamente. Todo el día, una linda jornada. Todo el día. ¿Y cuántos equipos participan aproximadamente? Y nosotros tenemos 8 equipos dentro de lo que es el torneo de sexto gol y las chicas de hockey y otros equivalentes, digamos, ¿no? La idea es que durante todas las jornadas se va a desarrollar el torneo completo, es decir, comienza y termina el mismo día, el primero y segundo puesto se definen en la misma jornada. Se cierra con los ganadores. Con los ganadores. Las ganadoras. Las ganadoras. Realmente. Y qué lindo esto, como decía, ¿no? Este es un deporte que, bueno, que aquí por lo menos en nuestra región, en las escuelas, las practicábamos desde niños, ¿no? Que, bueno, también el seguir incentivando ya de profesional, de mayores, ya tal vez mamá, cada uno también en su espacio laboral, pero seguir también unidos y activas a través de este deporte. Sí, después de cada jornada laboral que una tiene, la verdad que llegar a los entrenamientos es un momento de placer y distensión. También queremos invitarles a todas las jugadoras que en algún momento practicaron este deporte o que quieren practicarlo y no tienen conocimiento, que se sumen. ¿Se puede sumar cualquier mujer interesada, aunque no sea contadora o este es un grupo específico de la profesión, de profesionales? Nosotros tenemos dentro del equipo las profesionales en ciencias económicas vinculadas al consejo, pero lo cierto es que también está abierto a que otras personas, que todavía por ahí estudiantes avanzadas de la carrera de ciencias económicas, no solamente contadoras, tenemos licenciadas en administración, licenciadas en economía. Bueno, que se puedan sumar y de a poco ir involucrándose también en esta otra dimensión que tiene nuestra profesión, que no es solamente el trabajo, sino que también tenemos actividad deportiva, actividad social. Aparte bien es estresante, convengamos que ese es el balón que es tan pesado y que es un lindo ejercicio antiestrés. Ahora le voy a preguntar a la profe yo a ver qué opina de eso. Bueno, me encantó, me encantó este próximo sábado. Entonces, ¿cuál es la dirección del lugar? Es Avenida Patagonia, o sea, es detrás del anfiteatro, creo que es Patagonia y el maestro. Creo que esa es la dirección exacta. De todos modos, ahí en el flyer que estaban pasando está la dirección. Ah, buenísimo. No quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecerle al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, si bien Mónica ya lo mencionó, pero yo nuevamente lo vuelvo a hacer, porque la verdad que contamos con todo el apoyo de ellos para poder hacer este torneo, porque no es fácil y después de una pandemia nuevamente retomar todo esto no fue fácil. Y en especial quiero agradecer a la contadora Cecilia Custidiano, porque la verdad que ella apoya mucho nuestro deporte y bueno, gracias a ella y a la comisión directiva, nosotros estamos acá y pudimos realizar este evento que bueno, que ya está casi todo organizado. Así que bueno, ya estamos todas ansiosas más que nada para jugar y competir, digamos, con las demás chicas. Y bueno, agradeciendo a todos, digamos, también los sponsors. Y no, está buenísimo, porque todo esto se logra cuando hay un buen equipo de trabajo y Cecilia Paredisto es una genia, una gran líder de equipos realmente y seguramente todos quienes conforman el consejo directivo, ¿no? Así que bueno, la verdad que me pone feliz es abrir el deporte este sábado, el reencuentro seguramente de amigas, de gente conocida, de familias, en un marco natural, saludable. Ahí se van a vender también, van a tener cantinas. Sí, vamos a tener cantinas. Claro, que la gente no se preocupe porque al ser tan extenso, por ahí el pensar en la comida o todo, pero está todo preparado como para ir y compartir. Tenemos, esta es la tercera copa, tenemos una experiencia ya hecha. Ya venimos, ya venimos, ya venimos fomoneadas a las chicas. Y hay todo un equipo de trabajo, nosotras estamos solamente representando al equipo en este momento, pero somos como 20 chicas que estamos participando de la organización del evento. Muchos detalles. Muchos detalles, muchos. Un gusto tenerlas acá. Después me cuentan quiénes ganan. ¿Ustedes juegan? Sí. Nosotras jugamos, nuestra entrenadora se llama Juliana Miño y, bueno, es una crack, una genia. Es del seleccionado correntino, fue la selección argentina también de sexto gol. Qué bueno, qué lindo. Así es que sí, tenemos el privilegio de tenerla. Éxitos, a ganar. A ver si algún día te decidís y querés sumarte también a practicar este deporte. Aparte entrenamos a las ocho y media de la noche, o sea, lunes y miércoles. ¿Lunes y miércoles? Lunes y miércoles a las 21 tengo mi clase de yoga, ahí está mi profe, pero vamos a ver el año que viene. Cómo reorganizamos todo. Un gusto y éxito. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, muy amable. Gracias a ustedes. Les esperamos. Gracias. Las esperan. El próximo sábado, no olvidarse. Y nosotros nos vamos a una pausa, al regreso no sabes. Luciano Subieta, la profe Mariela, un montón para seguir compartiendo, así que quédate ahí conectado. A T5 Satellital, ya volvemos. ¡Suscríbeteente! ¡Gracias a Dios! ¿Cómo que sea, la profe Mariela? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!